no se riega así tan fácil, ¿Verdad? Exacto. Y entonces, aquí tenemos, comenzamos, buenas tardes, soy José Ignacio Noguera, coordinador de colectores, estamos en el la jornada de reflexión de la guía HDBR de básicos de inteligencia artificial para los gerentes, viendo el capítulo diecinueve y veinte, hoy es veintitrés de noviembre del dos mil veintitrés. Ese número está para jugarlo en el veintitrés de veintitrés. Sí, veintitrés de veintitrés, ¿Verdad? Está bonito, ¿Verdad? Y entonces tenía nuestra dinámica, veinte minutos por capítulo, para terminar temprano, presentaciones del autor, comentarios generales, revisión de preguntas, y cinco minutos para comentarios presentes. El primer capítulo, ¿Cómo las plataformas sin código pueden llevar la inteligencia artificial a las pequeñas y medianas empresas? Yo no leí mucho, pero me apoyé un poquito arreglando las cosas de ustedes para entender lo que estaba pasando. Déjame ponerme los lentes. El autor, hay un solo autor, Jonathan Rilley, y cuando tú ves el perfil de él, no es un perfil de un estudioso. Un perfil de un trabajador. Sí. Y mira, trabajó en Sony, en gerente de producto hasta el dos mil ocho. ¿No? Sí. Cuando tú lo ves, tú agarras y dices, bueno, pero, ¿Cuál es la habilidad? Bueno, lo último que estuvo fue en ese, lo último que estás en esta empresa, aquí, yo. Sí. ¿Verdad? Ok. Y cuando tú ves el contenido del curso, pero cuando ves el contenido de la lectura, entiendes por qué la puso, ¿No? Mira, vicepresidente de producto y mercadeo en esta, Mark Forgett, trabajó en Sonos como líder del producto y en gerente de producto en Sony, ¿No? Ok. Y tiene una maestría en emprendimiento, ¿No? Si tú lo ves y tú dices, yo lo que me estaba pensando era agarrar y decir, bueno, pero ¿Cuál es la línea de un emprendedor? Bueno, usar la herramienta y aprovecharse de ella, ¿No? Las herramientas de gestión de producto. Exacto. Sí. Exacto. Porque si tú lo ves, claro, él no está profundizando en inteligencia artificial, pero no es su campo en inteligencia artificial. No, pero yo creo, yo creo que es que él, o sea, es el tipo de persona que sabe, o sea, como que él sabe lo necesario, ¿No entiendo? Y no tiene que ser un experto, él como que, y probablemente esa experiencia de gerencia de producto en Sony lo llevó a tener un líder, o sea, tener un rol parecido, porque probablemente no era él el que hacía los desarrollos seguramente, pero él recogía como los reconocimientos de sus clientes internos, y entonces él transformaba eso, se lo daba a su equipo técnico y, o desarrolladores, y sacaban el producto. Entonces, cuando, cuando él sabe lo suficiente de cómo trabajar con desarrolladores, cómo trabajar con clientes, pues entonces eso le da una gran ventaja para poder lanzarse a desarrollar productos por su cuenta, en donde él vea una oportunidad. Ok, pero lo que es lo que es importante, él sabe que hay un, él sabe que hay una oportunidad porque detectó que hay un problema. Exacto. Ok. Esta es aquí, yo. ¿No? Y tenía la descripción, es una empresa de tecnología con sede en Cambridge, que ofrece una plataforma inteligencia artificial generativa para análisis y modelado predictivo que brinda a empresas de cualquier tamaño una ventaja competitiva con información rápida y predicciones visionarias de para las operaciones diarias? Creo que la creo que se las abrí acá. Sí, sí, ya va, que algo está pasando aquí. Aquí yo, no, este sonos. Perdón. Se lo busco acá. Aquí yo. Porque esto es lo que he estado hablando. Este, Estefano. Mira, aplicaciones. ¿Lo ves? Todas las plataformas. Él dice todo lo que tiene. A plataformas para, vengo para acá, ¿ves? Y yo me recordé, como ustedes saben, yo en mi paginita web, yo la, la organizo, ¿verdad? Y yo lo que siento, que es lo que está haciendo, son módulos. Sí, exactamente. Exactamente. Y luego tú los pegas. Habría que ver cuánto cuestan. Será nube, módulos en la nube de, de ChatGPT. No, eso deben ser módulos. No, en su propia nube. Sí. Pero seguramente él no tiene su propia nube. Seguramente él contrata AWS o Azure. Y él, y él de los recursos de AWS, Azure o quien sea que le hace, o Google Cloud, él lo jala con, con esos módulos. Y va pagando según su demanda. Sí. Sería bien interesante hacer una pruebita. Un solo usuario. Bueno, pero, ok, el asunto es cómo conecta la empresa, ¿no? Y también entender estos conceptos, ¿no? Ok. Luego el otro, este, perdón, ese era como que lo más importante de él. Y entonces teníamos por acá, ah, bueno, perdón. Estefano, cuéntame, ¿qué tuviste, qué te pareció interesante de este artículo? Bueno, un poco, o sea, me pareció interesante el tema de las, o sea, las plataformas de AI sin código, que yo creo que vamos para allá todos, ¿no? Pero, pero, pero me parece como, o sea, lo que es, lo que creo que sigue siendo ineludible, y entonces eso tenía que ver algo con, un poco la pregunta que mandé era, ¿qué tanto conocimiento creen que, que tiene que tener alguien para poder, eh, usar inteligencia artificial? Entonces, o sea, o sea, no, porque no creo, o sea, creo que no, no puedes, así estés usando plataformas sin código, creo que tienes que tener una idea, y yo sigo, o de lo que estás haciendo, y yo sigo pensando que esa idea viene, es a través de uno darse golpes, y uno aprender por lo menos lo básico, ¿no? Sigo pensando eso. O sea, yo no veo todavía esto como algo como que, bueno, tú no sabes nada de código, tú no sabes nada de nada, tú no has hecho, por ejemplo, ninguna regresión, tú no has hecho ningún modelo en data, tú no has procesado nunca data, y toma, aquí tienes la solución, ¿sabes? O tienes mucho dinero para hacer eso, pero sobre todo, del punto de vista del emprendedor, creo que sigue siendo necesario tener un cierto background, un cierto conocimiento de análisis de datos, y de, de, de programación, por lo menos al, al básico, para el emprendedor, no, ojo, no para la, la empresa como tal, al emprendedor, digamos, una persona que ve, como tú dijiste antes un problema, y digo, mira, esto se pudiese solucionar con inteligencia artificial, entonces, como yo, como individuo, me enfrento a eso, esa es un poco mi, mi, mi pregunta, ¿no? Es más, porque la empresa no lo veo difícil, la empresa creo que cada vez tendrá más módulos como la de este señor, y tendrá alguien que puede contratar, que puede poner todo junto y, y llevar la solución, pero, 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 el emprendedor es el que me llama la atención, ¿no? ¿Cómo puede tomar ventaja de todo esto? Bueno, yo en mi caso, como buen emprendedor, y como dicen, este, literalmente que a mí no solo, porque bueno, tantos problemas, esa dificultad, pues yo intento en cierta medida cubrir mis necesidades, ¿no? Y después dame cuenta que, oye, que con los, que los alrededores, los alrededores vienen, pues yo intento abastecerme mis cositas y me va bien hasta, hasta que en algún momento, bueno, yo me doy cuenta que las plataformas que uno contrata para hacer cosas, normalmente te vienen con todos estos módulos reorganizados, y si tú tienes un conocimiento general de lo que es el, las funciones de los módulos y cómo conectar esas cosas, vas bien, el problema es, cuando, ah, bueno, por supuesto, la compañía que te da este soporte, como por ejemplo, en mi caso, yo estoy montado sobre el servidor de SiteGround en mi página web, ellos, este, te dicen, bueno, aquí están, instáralo como tú quieras, este, en mi caso, yo lo que me dicen a mí, bueno, mira, tienes hasta tanto por, por 200 dólares anuales, este, pero si llega a algún problema, me dice, y usted, ¿por qué no habla con su desarrollador? Yo digo, no lo sé, no tengo, ese es un peo. No, pero es un tremendo ejemplo que estás usando, porque creo que es, creo que me, o sea, creo que me está respondiendo diciendo que la, o sea, la respuesta es hace golpes, la respuesta es meterse, o sea, la respuesta es meterse a la piscina y dame, o sea, entonces creo que eso, claro, eso es ineludible, creo que eso hay que hacerlo. Lo que sí, lo que sí entendemos por esto que está sacando él es que rápidamente la inteligencia artificial, el desarrollar módulos de inteligencia artificial, ser un especialista en lenguaje para desarrollar módulos de inteligencia artificial, no va a ser necesario, va a ser solamente buscado para empresas muy grandes o cosas así. Exactamente, exactamente. Porque las empresas pequeñas ya pueden contratar servicios por otro lado. Claro, pero en ese punto que tú estás diciendo, es exactamente eso lo que pasa, pero creo que aún ahí, los conocimientos básicos que tú puedas tener del lenguaje de programación, algo, van a ser bastante, van a ser valiosos, van a ser importantes. Claro, claro, y este, tenemos acá el súper resumen de súper Eugenio, Eugenio Pond, Eugenio puedes hablarnos de qué fue lo que te pareció más interesante dentro de tu resumen. Claro, este, primero déjame contestar un poquito, bueno, con lo poco que entendí de la lectura, este, de tratar de responder lo que yo logré extraer de la lectura, y que la idea principal de todo esto, de la, de la, de este, de la inteligencia artificial sin código, es minimizar la fricción de los usuarios que no están especializados, para, este, permitirles, digamos, a los que sí conocen o están claros de cuál es su norte, qué es lo que quieren hacer con esa IA, o sea, cómo utilizarla como herramienta para, para, este, construir o desarrollar algo, algo que, 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 que es complejo, pero en, en una empresa donde las personas no son desarrolladoras, entonces, la idea de todo esto es facilitar que esa persona que tiene un buen entendimiento del negocio, utilice la herramienta de IA, para poner a funcionar su negocio, quizás eso ahorita no sea madurado, todavía no sea, no se ha logrado, pero en algún momento se va a lograr, entonces, este, fíjate tú que hay partes donde habla de que si, si el, el tiempo de, el tiempo de entrenamiento es una métrica clave, si el tiempo de entrenamiento es, 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 es mayor, es más largo que la jornada de trabajo de la persona, entonces eso ya es como un, un impedimento para que la persona se sienta motivada a utilizarlo, o sea, están, están buscando que esto sea tan, pero tan fácil de usar, que hasta eso se adapte a, 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 a que el usuario lo, lo, se sienta mejor utilizando, o sea, que, que tenga una respuesta rápida, entonces, este, si esto llega a ser de verdad así tan, tan, tan fácil de utilizar y tan, de implementar, entonces, este, estas empresas que, que, que se iniciaron en esto y que invierten un tanto dinero, empresas grandes, para desarrollar software, para crear, este, utilizar, para crear cosas basadas en inteligencia artificial, ahora se van a ver que van a estar en, en, en su, su, de alguna manera, en su productividad, este, en comparación con empresas pequeñas que entraron en la ola después que ya estaba todo desarrollado, y lo que están es enfocándose solamente en el producto final, entonces yo lo que decía es, bueno, tanto, este, invertir, tanto, claro, este, tienen el protagonismo de que, que iniciaron el, el trabajo, pero después vienen los otros que se montan después que está todo hecho, y sacan el producto final, y terminan sacando lo que es la, 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 el, la, la producción, el, 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 el negocio en sí, pues, esa, así lo estaba viendo yo, por eso hice esa pregunta. Tú sabes que estaba, ayer o anteayer, este, por alguna razón me llevó un artículo sobre supercomputadoras, ¿no? Y además, como ustedes probablemente oyeron, parece que el que era presidente de ChatGPT lo votaron, y después lo vieron otra vez a contratar. Sí, 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 y el, y el cuento más interesante es que creo que Elon Musk dijo, señor, el problema no es que lo voy a contratar, es porque la gente de la junta directiva dice que él no, él no dio toda la información, ¿no? Entonces estaba averiguando sobre, por alguna razón me llevó esta situación de la supercomputadora, la supercomputadora son unas cuestiones inmensas con una capacidad de cálculo brutales. Y no vi la, la que me llegó, no era la primera, sino la segunda. Que, por cierto, fue desarrollada por la gente de Craig, que es, que es una compañía de la gente de Gillette Packard, HP. ¿Ok? Y lo que ellos estaban diciendo que querían, que iban a montar ahí, era que iban a montar una, una inteligencia artificial, para que manejase todo el conocimiento científico que ha habido. Imagínate eso. La están colocando en un sitio del gobierno norteamericano específicamente para aprender sobre eso. Entonces, bueno, si es verdad que, bueno, que el primero que inventó la rueda probablemente dijo, bueno, sí, tú sabes, esto es algo súper espectacular, la rueda tal y cual, pero después la rueda para todo el mundo empezó a funcionar. Pero hay ruedas que son más especiales que otras. Entonces, este chat GPT, o esta gente que es muy grande, él va a tener que descubrir en dónde va a estar. ¿Lo ves? Para poder mantenerse en el tope de la, del desarrollo. O nunca va a estar en el tope de desarrollo, sino que simplemente por estar en esa función de innovación, iba a ser visto, pero luego no va a tener la capacidad de ampliar. Que por eso es que IBM más de una vez ha tenido que reinventarse, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y entonces teníamos aquí estas preguntas. ¿Cuáles son las implicaciones del cambio hacia la plataforma sin código en términos de accesibilidad a la inteligencia artificial para empresas más pequeñas, según se describe en el artículo? ¿Cómo se compara esto con la forma en que las grandes empresas han utilizado previamente la inteligencia artificial? Yo creo, o sea, lo que creo ahí es que se está volviendo un commodity. Es un poco, es parecido, pero no es igual a lo que pasó, por ejemplo, con las redes de telecomunicación. Que antes eran Ericsson, Nokia, los únicos que hacían los equipos de transmisión. Lucent, y de repente empezó a entrar Huawei, ZTE, ahora Samsung, y ahora estamos en algo que se llama Open RAM, que básicamente tiene varios componentes de varias empresas y varias empresas que ni siquiera uno conocía. Entonces, yo lo que creo es muy parecido en el sentido de que, por ejemplo, ahorita tú en una radio, en una radio, puedes tener, sabes, los equipos abajo de la torre son Samsung y las RRU arriba pueden ser de otra marca, algo que era impensable completamente años anteriores. Entonces, es como que lo mismo que vimos antes, como que esos módulos se están estandarizando tanto que básicamente lo que puedes hacer es, vas a tener esos proveedores de módulos y tú vas a, la empresa va a poder como elegir con cualquier trabajador. Claro, pero fíjate una cosa, eso solamente funciona porque en el caso de la telefonía, hay un gran ambiente donde todo lo pueden poner, que simplemente es el aire. Pero ¿cómo tú puedes utilizar cualquier infinidad de códigos si al final hay una nube donde tú te subes porque tú contratas un servicio? Bueno, porque lo que no dije en eso es que las entradas y las salidas son estándares. Entonces, lo que va a pasar es que la gente que crea esos módulos va a tener que estandarizar sus entradas y sus salidas, que es lo mismo que pasa con esos equipos. O sea, tú vas a tener que tener unas entradas y unas salidas estándares para tú poder pluggear o conectar ese módulo a otras cosas que no necesariamente desarrollaste tú. Y va a ser la manera de trabajar. Entonces, tú tienes que, que esas entradas y esas salidas son estándares. Lo que pase dentro de tu módulo, eso es problema del que lo desarrolló. Pero las entradas... Te comento una cosa así por arribita. Sí, es decir, haga lo que haga. Yo tengo una página web montada sobre SiteGround. Sí, sí, sí. Y yo solamente puedo utilizar lo que SiteGround pone ahí como módulos. Claro, claro. Es muy buen ejemplo. Pero, por ejemplo, ese es un buenísimo ejemplo. Pero, por ejemplo, te pongo un retailer, un e-commerce, alguien que tiene una venta de, digamos, productos en internet. Y durante, digamos, ahorita Black Friday, su capacidad, sus transacciones aumentan por cuatro, digamos, o por cinco. Entonces, el buy tiene que comprar capacidad de procesamiento. ¿Qué hace él? Todo lo que es externo. O sea, él crea su sitio de tal manera que pueda trabajar con proveedores externos. Y él puede elegir el procesamiento de ese día con el storage, con AWS, con Microsoft, con Google Cloud, con quien él quiera. Claro. Entonces, es lo mismo. Y puede comprarle procesamiento a AWS y le puede comprar el storage a Microsoft. Y son dos proveedores completamente diferentes de Cloud Computing. Y eso se puede hacer. Claro. Son dos cosas, porque son dos servicios completamente distintos. Tú le puedes comprar, por ejemplo, a Amazon Web Services, le puedes comprar S2, que es una capacidad de procesamiento. Y la capacidad de almacenamiento se la compras a Google, si tiene un mejor precio, si tiene una mejor condición, etc. Bueno, decían que una de las empresas que está, uno de los centros de computadora más grandes, es la nube de Azure DevOps, de Microsoft Azure. Imagínate, claro. Porque ellos están encerrados en ello. Segundo, ¿cómo puede una empresa poder aprovechar la plataforma sin código para implementar inteligencia artificial en áreas específicas, como la apuntación de clientes potenciales, según el ejemplo proporcionado en el capítulo? ¿Cuáles son los beneficios mencionados por los equipos de venta al utilizar este enfoque? O sea, lo puede, de hecho, en la página que tú mostraste, había un módulo que creo que se llamaba regresión. Y me imagino que es para poder llegar a datos específicos que está buscando el cliente, dependiendo de datos históricos que tenga, para poder predecir cosas en el futuro. Por ejemplo, qué sé yo, puede comprar módulos de forecast y eso puede usarse o ser usado por el equipo de ventas para poder prepararse y planificar las ventas en los próximos seis meses, tres meses, etc. Entonces, eso es una aplicación. Un minutico, porque fíjate que aquí en Aquillo yo arranco con 49 dólares un solo usuario. Sí. No sé qué será esta máxima conexión de data. No creo que sea eso. Pero lo importante es que tú puedes decir que tú pagas, en mi caso, si yo pago 49 dólares mensuales, yo puedo ver, y si lo logro conectar en mi página web y con el exterior, puedo colocar módulos de inteligencia artificial. Claro. El asunto es cómo realmente, si yo entiendo el negocio, pero si yo entiendo cómo mis líneas de servicios van a interactuar con la inteligencia artificial. Claro. ¿Lo ves? Es decir, cómo yo hago para, cómo se montan este tipo de cosas. ¿Lo ves? ¿Sí? Claro. Eso es lo que diría. O sea, por ejemplo, en el caso de un retailer online, ¿cómo le sirve eso a un equipo de ventas? Bueno, que ya tiene como por rubro o por artículo o por SKU o ASIN, él va a tener. Mira, yo tengo, por la capacidad de procesamiento que tengo y de predicción que compré, él te va a decir para cada uno de los ASIN que tú tienes, qué capacidad, qué probabilidad tienes de vender 100 unidades, 200 unidades. Y lo que va a hacer el equipo de ventas es decir, ah, bueno, ¿cómo presento yo esas 200 unidades? ¿O cómo tengo yo esas 200 unidades para la venta? De esa manera, la capacidad de predicción es toda la inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y luego teníamos, ¿cree que para poder usar un no-code interface se requiere al menos tener las habilidades básicas de manejo de datos? Yo, o sea, esa fue una pregunta mía. Yo creo que sí, pero creo que esas capacidades básicas de manejamiento de datos creo que están disponibles para todo el mundo en YouTube para no ir más lejos y en Excel. Entonces yo creo que sí, o sea, creo que te va a ser menos, como se dice, menos difícil la integración y el adoptar la inteligencia artificial si tienes esa habilidad. Si un emprendedor se apoya a inteligencia artificial para poder tener datos que funcionan como input en su negocio o proceso, ¿no debería tener un background en código en caso de que la inteligencia artificial falle? Eso es lo que vamos a contestar. Sí, exacto. Probablemente lo que va a pasar es que donde tú contratas los módulos te puede cobrar una parte de servicio normal, si es algo difícil, unas horas por soporte. Exacto. Es así. Fabio, cuéntame, ¿qué piensas de este capítulo? Bueno, básicamente el capítulo describe la evolución de la tecnología destacando la tendencia hacia las plataformas sin código, ¿no? Los lenguajes de programación con interfaces simples de arrastrar y soltar. Me ofrece un ejemplo concreto de cómo estas plataformas sin código pueden utilizarse en la clasificación de clientes potenciales, donde los equipos de ventas pueden ir aprovechando, aprovechar la AI para identificar, utilizar de manera eficiente. Otra cosa que se observa ahí es el que se destaca la importancia de elegir la plataforma sin código adecuada, ¿no? Que debe tener una interfaz sencilla, una integración con sistemas comerciales populares y una capacidad de trabajo y datos en diferentes fuentes. Al final se resalta que adoptar exitosamente una AI en empresas requerirá plataformas sin código. Creo que eso es lo que, hacia dónde va todo, ¿no? Si yo no entiendo, claro, si yo no entiendo, si yo no entiendo cómo se monta un curso y cómo trabaja un curso en las plataformas, según las plataformas que yo trabajo, es decir, si yo no hubiese hecho un curso de educación en línea, ok, yo nunca hubiese podido montar mi página web, mis salones. Entonces, debe haber algún curso que diga, señor, fíjense cómo trabaja la inteligencia artificial en los procesos de la organización. Exacto, exacto. A mí también me estás montado en una plataforma, pero a lo mejor tú no estás aprovechando el 100% de potencial de la plataforma. Tienes toda la razón. Por no tener un background sobre ella. Así que, digamos que sí, te da acceso, pero a lo mejor, como tú dices, hay tantas herramientas que se pueden usar que no vas a poder. Claro. 100%. Y entonces luego estaba el siguiente capítulo, que era el poder de procesamiento del lenguaje natural. Ross Gressenmacher. Y él, si viene del área de educación, ¿no? Tiene a profesor asistente de análisis de negocio de la Universidad de Wichita. Y hizo el doctorado de filosofía en Albor. Y pasó por la Universidad de Tennessee haciendo la maestría. Es ingeniero mecánico, maestría de ingeniería, maestría de ingeniería de computación y doctor de filosofía en análisis de negocio, ¿no? Y él aquí pasó por varias empresas. Esta es una que no está ahí. Foresight Institute, ¿no? Ok. Es que... Fíjate que está asociado en cómo es el desarrollo de tecnología utilizando, avanzando con estas mejores prácticas. Fíjate, te hablo de nanotecnología, biotecnología, neurotecnología, y pare de contar, ¿no? Esto también me parece muy interesante. También él está metido. Instituto de Transformación en el Futuro, ¿no? También él está metido. Y esto sí fue muy raro. En el artículo hablaba específico de esto. Un juego, pero una especie de juego de roles sobre inteligencia artificial y cómo va a evolucionar en diferentes sectores. Y yo me metí en la página web. Y esa página web no tiene ninguna entrada de juego. Perdón, para ver cómo era. No tiene. Intelligence Rising. Es como, cuando yo la veo, yo primero que digo, esto fue desarrollado exclusivamente para decir que ellos hacen algo y que no hacen. ¿No? Porque debería decir, bueno, nosotros tenemos un juego, ¿no? Pero ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra? No hay nada. Bueno, y aquí te dicen, no, cualquiera sabe de nosotros el email. Y te dicen, esto son los jefes, pero pura portada. El producto mínimo viable. ¿No? ¿Sí o no? A ver, no sé. Podemos decir que nosotros somos pinqui cerebro, ¿no? Venimos a conquistar el mundo y ponemos una página así. ¿Ok? Siento que en el área de educación suceden muchas cortadas. ¿Ok? Cuando son empresas pequeñas, cuando son universidades pequeñas, universidades grandes, sí se ve que existen los laboratorios, ¿no? Cuéntame. La universidad de Wichita es grande. Y habla también de otras universidades prestigiosas, ¿no? No creo que cuesta la ciudad. No lo sé. Pero, por ejemplo, la de, yo me enteré que la de Toronto era una universidad grande, ¿se recuerda? ¿Ok? Y ellos tenían el Desconstruction Lab, creo que era. Y se veía que tenía acción. Pero este, ¿por qué no tiene nada? Mínimo que haya tomado fotos o que diga cosas con respecto a empresas que trabajaron. ¿No? O que tengas un mejor drink y digas, si usted quiere saber de nosotros, tiene que ir a estas características y contactarnos y le respondemos en tal tiempo, ¿no? ¿No ves? Sí. Manuel, perdón, Estefano, ¿qué viste interesante en este capítulo? Bueno, un poco, sí, un poco las cosas que me oyen. ¿Te estamos bien? Sí. Bueno, había como un par de cosas que me quedaron, que son como, o sea, la primera, la cosa es que, una de las preguntas que tenía es el tema de los datos, de cómo, por ejemplo, o sea, tú vas a estar entregando esto, tus datos a una, a un tercero a través de esos módulos, ¿no? Y generalmente, no necesariamente, pero pueden ser proveedores grandes o proveedores pequeños. ¿Cómo, o sea, cómo te aseguras tú que tus, digamos, que tus datos van a ser cuidados, ¿no? Esa es una pregunta, o sea, es una pregunta que tenía en cuanto a eso. La otra cosa era que, que cómo, o sea, esa era otra cosa, que cómo, por ejemplo, si tienes una empresa que está, que tiene un enfoque hacia el AI que no es necesariamente el que tú tienes como empleado, cómo te mueves tú hacia algo que tú consideres que sea más pertinente o más competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era, esa era otra, otra cosa. Y una cosa que no me quedó muy clara es que era lo que era el Discipline Specific Reasoning que mencionan en el capítulo. Entonces. ¿No lo conseguiste? Ah, ¿no lo conseguiste? Entonces, bueno, esa era, bueno, esa era un poco, eran un poco mis, o sea, mis preguntas. Bueno, no, eso era un poco mis comentarios. Fabio, ¿qué viste tú en este capítulo? Bueno, el primero es que no conocía el término del PNL, ¿no? Es que no sabía qué era PNL y qué relación tenía con el, con la AI, ¿no? También ahí se menciona el tema del chat, el PP3, el Open AI, que ahí era utilizada y la verdad que es chulita, es una tremenda herramienta. No es una herramienta como muy exacta, como muy lírica, como una lírica plana, ¿no? Sin embargo, ya veo que ahí una evolución, una evolución al 4, donde, no olvides el texto del que tú enviaste, de cómo evoluciona, cómo se introduce en la versión 4 lo que es el lenguaje natural y otras cosas, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Claro, claro. Cuando el texto de Explora los avances recientes en el AI, basado en el lenguaje, y se destaca más, es más el potencial transformador que esta tecnología tiene para diferentes industrias y la necesidad de poder, de adoptar nuevas herramientas para el ámbito de las empresas, ¿sí? Ajá. Este para mí es el resumen del capítulo. Lo que me llama la atención es que ya estamos, ya a partir del 21, se está comenzando ya a, digamos, a humanizar más o a entender más, a poner más humanidad a la herramienta a cierto nivel. Sí. Y eso es donde hay, me imagino que han sonado las alarmas en cuanto a la comunidad mundial sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Eso, creo que eso por esas razones es el tema y eso fue lo que yo entendí del capítulo. Yo siento que al final la humanización de cualquier cosa que tú hagas está asociado a qué tanto ha avanzado la tecnología con respecto a poder copiar lo que son las actividades del humano, ¿no? En el mismo caso siento que eso ha avanzado muchísimo con la existencia de las tabletas, ¿no? Cuando tú acostumbras a alguien a que a través de un celular o una cámara tú puedes compartir una imagen con otra persona en otra parte del mundo y crees que estás teniendo una interacción a tiempo real con eso, pues te puedes conseguir que alguien con el acceso a la tecnología te falsee a algo, te falsee a una persona y simplemente con la generación de código te está creando alguien que realmente no existe. Y tú estás interactuando con él como que si fuese una persona. Entonces, si ya nos acostumbramos a las pantallas, ¿ok? Y damos por hecho que lo que vemos en la pantalla es algo que es 100% real, ¿ok? Pues ya lo que consideramos es que estamos... Digamos que explicamos en esa sería, digamos, en el canal de comunicación. Lo que hemos dicho es que el canal de comunicación lo hemos humanizado teniendo una conversación... Sí, dime cinco minutos. Face to face con alguien, ¿no? Pero hay algo ahí con lo que tú estás diciendo, José Ignacio, que es verdad. O sea, fíjate, por ejemplo, cómo han cambiado el tema de los viajes. Cuando tú vas a hacer check-in en la mayoría de los aeropuertos, o sea, la mayoría de los pasajeros hace check-in online. O sea, va y nunca va a alguien, lo hace todo a través y tiene su carta de embarque en su celular. O sea, y algo que me sorprendió una vez que fui en un viaje de trabajo que yo nunca había hecho, que eso se ha extendido al alquiler de carro. Que tú llegas a un sitio y sencillamente caminas al carro. O sea, ya no ves ni siquiera a la persona. Antes, por ejemplo, ibas a un counter, todavía puedes ir. Sino que tú caminas a tu carro, agarras tus llaves y listo. Muestras como lo mismo, como que algo en tu celular, un código de barra y con eso sales. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, como la humanización de algo que antes implicaba varios toques humanos que hoy por hoy es completamente automatizado. Claro, porque ya diste por el hecho que puedes interactuar a través de una pantalla. Eugenio, si están oyendo atrás, están oyendo el cumpleaños. Eugenio, el pequeño resumen tuyo, ¿qué fue lo que te pareció más interesante? Bueno, me llamó la atención que la inteligencia artificial basada en lenguaje, bueno, en principio provee herramientas para facilitar la vida de los humanos que con solo comandos de voz, tú puedes aprovechar módulos de IA para hacer cosas productivas, para construir y todo eso. Pero hay que ver el otro lado, la otra cara, que es toda esa información que tú provees también puede ser utilizada y almacenada por el servidor de IA y lo puedo utilizar de alguna manera en contra tuya. Y entonces estaba viendo, por ejemplo, que de alguna manera las redes conocen todo lo que yo escribo, ya somos totalmente transparentes a través de las redes sociales, a nuestro pensamiento, nuestro pensamiento político, nuestro pensamiento social, y saben cómo utilizar esa información para manipularte. Entonces estaba precisamente acordándome del tiempo de las elecciones acá en Argentina, cómo yo me metía en cualquier momento en YouTube y era como que sabían a quiénes tienen que atacar con esa campaña que había acá, exageradísima, de hacerte ver los problemas del candidato de mi ley, de todos los puntos débiles. Entonces era una campaña de miedo que estaban súper, súper exageradas. Cada vez que yo me conectaba me salía una o dos propagandas de ese tipo. Entonces, ¿cómo se presta una empresa tecnológica de la magnitud de Google a que, digamos, se haga una campaña de ese tipo solamente soportada por un gobierno que tiene un montón de dinero para gastar en eso? O sea, ¿cómo se presta una empresa tecnológica a una cosa como esa que no parece ni ética? Entonces, solamente... El asunto es que la empresa ni siquiera sabe que lo están haciendo. Exacto. Pero llega un momento, cuando tú haces algo dos o tres veces, la inteligencia artificial se da cuenta y te bloquea. Pero eso no sucede con una cosa tan evidente y tan masiva como la campaña que había aquí en contra de lo que estaba, de las ideas que proponía mi ley. ¿Cómo es que no se dan cuenta de eso? Y si se dan cuenta de dos o tres pendejadas que uno dice en un video de YouTube. No, eso es demasiado inocente. Sí, sí. Simplemente la tonelada de dinero que le pagaron bien. Y la que maté ahora en esa campaña. Sí. Mire, yo les conseguí por la revista lo de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Simplemente es que una inteligencia artificial pueda interactuar directamente con un humano. No. Ok. Es el solo hecho de que tú le puedas escribir o puedas hablar y le lo interpreta. Y por eso es que no es lo mismo GPT que el chat GPT. Cuando tú tienes el chat GPT, significa que tú estás interactuando con la inteligencia artificial. O sea, el chat es como la interfaz, pues. El chatbot. Recuerda que nosotros habíamos hablado de Melo, de Bob, y de uno que era chatbot, ¿no? Entonces te haríamos estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de enfoque del procesamiento del lenguaje natural? Lo acabas de responder, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre GP3 y GP4? Creo que se los envié vía e-mail. Una mayor capacidad de procesamiento y una mayor para manejar esto. Si la organización no tiene esfuerzo colectivo para prepararse para el futuro de interés artificial, ¿cómo puede el empleado llevar adelante este esfuerzo? Tú lo llevas. Te vas para otro lado. No te caigas, coba, ¿no? ¿Alguien paga un ejemplo de disciplinaria y específico? Rasoning. No. Lo busqué y no lo conseguí. Ok. Entonces, como le digo, le pido me perdonen. Yo creo que lo último que puedo hacer es preguntarle a Alejandra. Alejandra, cuéntame. Ok. De estos dos capítulos así, que de todo lo que hemos hablado, ¿qué te parece interesante? Hola, buenas noches para todos. Bueno, lo que les puedo decir es que estoy viendo la logística de cómo hacen, pues, este estudio y no tengo nada que decirles. Estoy ahí escuchándolos. Me parece súper interesante. Me gustaría para el próximo capítulo, pues, yo leer para poder participar. Pero, bueno, estoy agradecida de que me incluyas en el grupo. Gracias. Estás incluida. Lo que puedo hacer es compartir el libro contigo. Lo que sí es importante es que periódicamente estamos seleccionando libros. La gente que está en el grupo dice, bueno, mira, nos gustaría mover esto y eso es lo que leemos, ¿sí? Entonces, lo que hago es que comparto contigo los libros. Dime, Rey. Porque hábitos atómicos lo terminamos, ¿cierto? Sí, déjame avanzar. Lo que pasa es que este día ha estado, esta semana ha estado súper encerrado. Imagínate. Ayer estaba metido en la Alcaldía Libertador sacando el acta de la cédula catastral del apartamento rosa. Tranquilo, tranquilo. Es más fácil. Y de este entonces nos quedan dos sesiones más, ¿no? De AI. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, me despido de ustedes y me voy a comer torta. Gracias. Creo que me lo merezco después de estos días con mi suegra. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Que te vayas muy bien. Gracias. Dale. Gracias.